Estamos en el día 46 de la cuarentena. Mucha gente, por supuesto, la está pasando mal. La cuestión sanitaria de la cual nos estamos ocupando hace mucho tiempo. Y además, la cuestión económica. Y a estas dos cuestiones importantísimas, se le suma otra. Tiamena y agua, también otra cuestión que no iban a tener en cuenta en Moreno. Me llena 10.300. Mirá lo que te voy a mostrar ahora. Mirá la cantidad de agua que hay acumulada en esta calle. Son 200 metros. Esta es una historia viejísima que viven los vecinos de Moreno. Bueno, ya hace muchísimos años, después de algunas obras que hicieron en esta localidad, esta zona empezó a inundarse. Y no solamente cuando llueve, porque pasaron ya algunos días desde la lluvia. En este caso, ayer a la noche acá llovió, pero no en gran cantidad para que se junte tanto agua acumulada. Los vecinos están cansados. Me voy a acercar a hablar con Reinaldo, que vive en este lugar. Y le voy a hacer simplemente esta pregunta. ¿Usted está encerrado en su casa? No puede salir, como todos. Estamos en cuarentena. ¿Cuánto hace que vive acá? Y hace como 20 años que estoy acá. ¿Cuánto hace que se inunda la elección? Desde que me moré, hace 10 años, todavía se sigue inundando. Hicieron una... ¿Cómo es? Una obra. Una obra y son tres cuadras lo que estamos pidiendo. ¿Cuántas veces le prometieron que no se iba a inundar más? Un montón de veces. La municipalidad vino, el intendente se asomó por acá. Así que en las elecciones piden todos votos y después desaparecen. ¿Prometen que lo van a arreglar? Exactamente. ¿Cuál sería la solución, Reinaldo? En tu bar, dos cuadras, que esta figura, Pinazos, figura como que está asfaltada. Va en el municipio y figura que está todo asfaltada. Pero no está asfaltada. Y no está asfaltada. Serían dos cuadras para que hagan la obra que faltan, para que no quede esto. Es una obra bastante sencilla. Sencilla. ¿En qué medida le cambiaría la vida a usted y a todos los vecinos de esta cuadra? Miren, fíjese, el agua que tiene el vecino, cada vez que llueve un poco más, se inunda al vecino del frente, que está enfermo. Ahí a la cuadra también. ¿Llega a entrar el agua a las casas? Está marcada. Ahí, miren, fíjese, en el frente es más todavía. Queda marcada. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Y esto no solamente es una cuestión de limpieza, una cuestión sanitaria, es una cuestión de necesidad básica para estos vecinos. Quiere con dignidad, te diría. Esto no solamente trae problemas porque cuando llueve el colectivo no puede entrar, pasan varios días después de la lluvia y el agua queda acumulada. Ni que hablar bomberos, ambulancias y sacar el auto, por supuesto que es muy difícil para todos estos vecinos. Y voy a cerrar con esto, el dengue, estamos alertando, el dengue es un problema que está en nuestra sociedad latente. Allí hablamos de coronavirus, pero el dengue está presente y nos tenemos que cuidar. Esto es un foco de infección. Gracias. 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 Gracias.